Puso bigotes, muy bien, Martín. Bueno, ahí hemos empezado a transmitir por Facebook, en vivo. Bienvenidos, buenas tardes a todos, a otro actualizando de la Sociedad de Neumología de Córdoba. En el caso de hoy, de la Comisión de Córnea. Hemos invitado gente de lujo a acompañarnos. Bienvenido, doctora Vitelli, doctora Daponte. Carla Vitelli es del Servicio de Osteomología del Hospital Italiano de Buenos Aires, Médica de Planta. Pablo Daponte, de Ojos Daponte, Presidente del Consejo Argentino de Osteomología y Especialista en Córnea y responsable de que me guste mucho esto. Así que bueno, Tiziano, te paso la batuta. Hola Néstor también, hola a todos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias Juan. Vamos a dar inicio a este nuevo actualizando de la Sociedad de Neumología de Córdoba. Tenemos como panelista al doctor Daponte y a la doctora Vitelli. Y nuestros disertantes de hoy son la doctora Alexandra Abdala, de Barranquilla, Colombia. La doctora Abdala es oftalmóloga del Instituto Barranquilla de América. Ella realizó su primer fellow en córnea, enfermedades externas y cirugía refractiva en la Fundación Conde de Valencia. Luego realizó el fellowship en refractiva en la Cleveland Clinic. Y también realizó un observership en el Hospital Viseigea en Forlí, en Italia, con el profesor Massimo Bussin. Bienvenida Alexandra. Muchas gracias. Alex nos va a hablar de técnicas de DALC. El doctor Federico Luengo, Jimeno. El doctor Luengo es el jefe del servicio de córnea en el Hospital Austral. Y también trabaja en Arasans Laser Vision. Hoy nos va a estar hablando de complicaciones en DALC. El próximo disertante va a ser el doctor Martín Arroyo. Martín es ex médico del Hospital La Gleice, de la Ciudad de Buenos Aires. Realizó su fellow en Catarata y Córnea. Y hoy es el jefe de trasplante de la clínica IMAC en Salta. Martín nos va a hablar qué pasa cuando la burbuja no pasa. Bienvenido Martín. El cuarto disertante va a ser el doctor Juan Rivero. Juan es un destacado cirujano acá de Córdoba. Destacado cirujano del segmento anterior, de Catarata, Refractivo y Córnea. Y al final yo voy a estar dando una charla de Small Bubble. Así que bueno, bienvenido a todos. Alex, podés comenzar, compartir tu pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, perfecto. ¿Ahí la están viendo? Y me escuchan bien. Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo quiero darle gracias a Tiziano y a Juan por la invitación a participar hoy con ustedes y a la Sociedad de Ophthalmología de Córdoba. Para mí es un placer estar aquí. Entonces, hablando un poquito sobre las... ¿Se cortó? Parecería, ¿no? Sí, yo tampoco. Yo no la estoy escuchando, Juan. Mira que probamos recién. Estuvo bárbaro de todo. ¿Quieren que continuemos con Federico? ¿Me escuchan? A ver, Alexandra. Sí, ¿estás bien ahí? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Ahora sí, Alex. Entonces, sabemos que la queratoplasia lamelar anterior es una alternativa al trasplante penetrante a enfermedades que no afectan el endotelio corneal y es la opción quirúrgica para patologías del estroma y como principal ventaja es preservar el endotelio. Dentro de las indicaciones tenemos confines tectónicos, fines ópticos y fines terapéuticos. Entonces, es importante tener en cuenta que hay trasplantes lamelares anteriores superficiales que abarcan de hasta 200 a 250 micras, pero cuando son trasplantes lamelares profundos abarcan prácticamente un estroma más profundo hasta 450 micras o más. Existen diferentes técnicas, entre ellas está la técnica manual, la técnica de Meles, la técnica de la Big Bubble y la Small Bubble. Sabemos que la disección manual es una técnica difícil, no reproducible, en donde se pueden producir irregularidades en la interfase produciendo cicatrización, como se observa en esta imagen, con resultados visuales subóptimos. A medida que se hace la disección manual en el estroma más anterior, es más irregular y a medida que se vaya uno en el estroma más profundo... Estamos con problemas con la conexión esa, me parece. Yo creo que lo que podemos hacer es suspender los videos de cada uno, para ver si mejoramos un poco el consumo del ancho de banda. Y creo que se desconectó... A ver si mejoramos ahí... Y Alexandra, ¿podés recomenzar compartiendo pantalla? De vuelta. ¡Qué lástima! ¿Qué sugerís que hagamos, Tiziano? ¿Continuemos con Federico? Seguimos con Fede, y si Alexandra se reconecta, la hacemos hablar después, Federico, ¿te parece? Perfecto. ¿Querés compartir, Fede, la pantalla? Sí, ahí comparto, un segundo. ¿Quién quedó para acá? ¿Quién quedó para acá? Bien, perfecto. Entonces, desde ya, gracias por la invitación, es un placer compartirlo con ustedes, y nada, un honor estar con tanta gente que sabe tanto, y que seguramente nos llenen de consejos y demás. Pero la idea de la presentación es hablar de DALC, y las complicaciones intra y posoperatorias, y esas posoperatorias, dividirlas en tempranas y tardías. Entonces, es cierto que, desde hace mucho tiempo, y puntualmente en el 2010, Donald Tan propone, en la Unión Mundial de Banco de Ojos, en Japón, diciendo que el trasplante penetrante tiene un muy bajo costo, y por eso es la cirugía que más se hace en el mundo, pero si uno considera la sobrevida de ese implante, el DALC toma mucho más protagonismo porque tiene un menor costo y un mayor beneficio. Si a eso se le suma el radio de costo y utilidad, eso es lo que sale en calidad de vida ajustado, el paciente trasplantado con un laminar versus un penetrante, el DALC es mucho más efectivo que el penetrante, al menos en las cirugías de queratocono. Y eso fue como empezó a marcarse la tendencia, y la cirugía laminar hoy reemplaza solo las capas enfermas de la córnea, y el penetrante sigue siendo predominante por sus bajos costos, por su bajo equipamiento y por la menor dificultad técnica. A pesar de eso, la cirugía laminar es más segura, tiene una recuperación visual mucho más rápida, un resultado visual mucho mayor, y una mayor predictibilidad en el resultado. Y por supuesto, las cirugías endoteliales, cuanto más fino, mejor, y el DIME que está aumentando su proporción. Un poco lo que mostraba Alex, es esa tendencia que estamos haciendo cada vez, la cirugía más laminar y más finita, y esta tendencia publicada en Lancet en el 2012, que tuvo un gran impacto en la sociedad médica general, es mostrar cómo todo se orienta hacia la cirugía laminar, y distintos países publican sus resultados con las cirugías laminares en ascenso, y las cirugías penetrantes o totales en disminución. No es que pierdan su protagonismo del todo, sigue habiendo una indicación para el penetrante, por supuesto, pero cada vez se va más hacia lo laminar. Ahora bien, el tema es, ¿por qué es tan difícil salir de ese trasplante penetrante? Bueno, básicamente, en la izquierda tenemos la cirugía laminar anterior, o el Big Barbell asistida por 100 segundos, en esa cirugía estoy haciendo esa burbuja, en ese estroma que queda residual, y si se logra esa burbuja, se puede sacar las porciones de estroma, como bien Maustral Martín, y Juan seguramente, para poder colocar el implante en su lugar, y lograr una cirugía laminar. En el dibujo, en la cosa del medio, estamos viendo la cirugía enduterial, o el DICEC, esta cirugía fue el gran puntapié para la cirugía laminar, y viendo esto, uno se imagina la dificultad que genera ambas técnicas, la curva de aprendizaje larga, que hay que obtener para lo mismo, y la inversión en formación y en infraestructura, que si bien no es todo fundamental, y en segundo lo pongo como una herramienta más, pero no crucial, hace que esto sea más costoso lograr, y mayor tiempo nos consume hacerlo. Castro Vijo, en 1930, fue uno de los pioneros en cirugía laminar, y él entonces proponía que hacer una cirugía laminar era una cirugía mucho más segura que la cirugía penetrante, pero después de hacer varias pruebas, él muestra y cuenta en este reportaje fantástico que hicieron en España, donde él tuvo una gran decepción, porque el resultado era muy malo. Y el resultado era muy malo, básicamente porque él se iba a láminas muy superficiales, no iba a la profundidad, no iba a un Big Bubble, no iba a una DSM, y entonces el HACE que quedaba entre cara y cara de un antireceptor lograba una visión muy despreciable, y a partir de ahí es que él lo desiste, y vuelve a hacer que la torre a penetrante. Si seguimos, uno cada vez puede medir más fino lo que aparece en la córnea, y este equipo que contamos en la Fernando de las ANSES, es un equipo para medir exactamente lo que es las leucomas anteriores y las profundidades que tienen. El ARSCAN permite determinar a qué profundidad está esa lesión, en dónde podemos encontrar la patología, medir por ecos distintos hacia dónde ir, y a partir de ahí planear la cirugía. Entonces, todo lleva a que la cirugía laminar tiene muchas más ventajas que beneficios, las desventajas serían que requiere un mayor training, y que la cicatriz en la entrecara puede generar una alteración en la obesidad sexual. Los pros son todos los que fuimos hablando, y nos vamos a dedicar justamente a estas complicaciones intraoculares, que si bien son mucho menos que las complicaciones de la cirugía penetrante, siguen siendo complicaciones activas, y básicamente las podemos dividir en cuatro grandes ramas. Fundamentalmente determinar si la complicación es inicial o tardía. Esto es muy importante porque no es lo mismo una complicación dentro de la cirugía o en los tiempos tempranos a una complicación en tiempos tardíos. Si hay una perforación o no en la ADS-MED con una micro o con una macro perforación, también van a determinar muy distintos los resultados de ese implante laminar y algunas complicaciones. El resultado refractivo va a depender muchísimo de un montón de factores, y en gran parte es de las complicaciones que uno puede obtener, y tener en cuenta que siempre, siempre las complicaciones van a ser menos que en un injerto penetrante. Entonces, como dice Noriega, la meta, un ojo trasplantado siempre será susceptible a complicaciones, aún a tiempo tardío. O sea, pueden pasar 45 o 50 años de un injerto y aún tener complicaciones en un injerto laminar. La idea de esta presentación es mostrarles las series de complicaciones que fuimos obteniendo en los últimos 6 años en pacientes donde le indicamos DALC en leucomas estromales, en distrofias o nectasias, teniendo un endotelio sano, los resultados son de cirugías que se fueron haciendo en dos instituciones distintas y los porcentajes siempre van a ser basados en 50 DALCs. Son, perdón, son 31 varones y 19 mujeres y el tiempo del estudio de retropectivos de 6 años con 2 años como mínimo de seguimiento. La técnica es la Big Bubble modificada de TAN, que es la que yo aprendí, o el DALC pre-esemético que es la otra cirugía que nos enseñó Enrique Malbran con suturas continuas y no continuas y los objetivos primarios son la tasa de complicaciones intra y post-operatorias, la agudeza visual corregida y no corregida, las paquimetrías que no voy a traer en detalle con eso. La preparación del donante es siempre del mismo banco o perdón, de los mismos bancos se remueve el endotelio de manera manual y se deja la cornea lista para implantar. La técnica sobre el receptor es con la técnica de Big Bubble haciendo la burbuja, no voy a dar detalle con esto, o la técnica de peeling off de Malbran y en todos los casos fueron tratamientos ópticos en los pacientes, no tratamientos de urgencia ni injertos en caliente, como en este caso que estamos viendo acá de una señora que se lastimó con un ácido. Bien, el análisis retrospectivo intelectual y no comparativo muestra de estos 177 injertos que el 28% son cirugías de DAL, el 43% y el 21% penetrantes y de estos injertos laminares de DAL, que son 50 en total, el 50% fueron Big Bubble, el 34% pre-eseméticos y el 16% fueron ó los tuve que transformar a penetrantes por macro-perforaciones. De esas complicaciones y sumamos todas las complicaciones de esos injertos laminares, la que más lleva es la conversión a penetrante con un 38.9% después macro y micro-perforaciones, el desentrado en el donante, astigmatismos irregulares, un caso de red sabalía, neovaspolización, rechazos estromales y laucoma que vamos a ir viendo en detalle en cada uno de los casos. Como complicaciones intraoperatorias, si sumamos a todos los DAL, es decir, a los Big Bubble y a los pre-eseméticos, el 72% no tuvieron complicaciones, el resto tuvieron complicaciones y gran parte fueron transformaciones a penetrantes, dos de los pacientes tuvieron macro-perforaciones, otros dos micro y el desentrado. Y acá es una complicación bastante común en la cirugía cuando queremos limpiar bien ese estroma de la décima para lograr esa esa hermosura que es ver la décima limpia y son esas micro-perforaciones. Normalmente en la perifería, normalmente cuando estamos traccionando del tejido estromal hacia arriba y estamos en una dirección opuesta tratando de disecar o de dilucionar el tejido hacia la perifería y técnicas para evitar esto hay un montón y idealmente es tratar de hacer esto previo a remover el estroma total es decir disecarlo con una burbuja y si no se hizo con la burbuja intentar llegar antes de empezar a remover los cuadrantes de estroma llegar hacia el borde del corte y un poquito más para evitar esas micro-perforaciones. Las micro-perforaciones generan un susto importante pero nos permiten seguir con implante laminar como en este caso y terminar con un DALP como viene en este paciente. Otra de las complicaciones intraoperatorias y esto es mucho más temido son las macro-perforaciones las macro-perforaciones me pasó en este paciente de cuarenta y tantos años donde esa macro-perforación fue al final y nada se presenta con una con una lesión que se se fue expandiendo hacia arriba y se veía perfecto probablemente por tracción o por laceración con la sutura o en la en la tracción del tejido hacia hacia el receptor se hace un desgarro o había un desgarro micro que no lo vi y se fue hacia arriba generándose una macro-perforación. Este paciente se va al quirófano con aire en cámara anterior así se presenta al día 2 del postoperatorio así se presenta a los 6 meses y la cicatriz está acá como se ve en el iView y esto que veíamos era la la biomicroscopía al año de este paciente que no presentó grandes complicaciones más que esta. Otra de las complicaciones posoperatorias tempranas es la pseudocámara y la pseudocámara es una una situación que debemos actuar rápido está la teoría de actuar antes de las 72 horas para lograr que ese endotelio se posicione sobre el receptor sobre el donante perdón y y empezar a desematizar el tejido esto es una pseudocámara gigantesca que se ve acá esto es un paciente de cuando estaba en el fellow y no es un caso mío pero se presentaba con esta con esta imagen se coloca aire en cámara anterior y ese aire en cámara anterior logra posicionar el tejido como ven ahí pero si me pasó con un paciente hace hace un tiempito corto donde Mundal se presenta con esta pseudocámara en el posoperatorio era un chico de 16 años de Formosa ese chico le colocó aire al día 2 y le colocó aire con toda la intención de que se pegue sin percibir o sin percatarme de que el paciente podía llegar a ser un red y así fue como se presentó el paciente a los días siguientes en realidad con un síndrome de red sabalía y así está el día 30 con esta cinequia que queda sobre cristalino y esta pupila que si bien está un poco mejor es medianamente reactiva como ven acá esta es otra de las complicaciones tempranas que puede aparecer y en este caso aparece en un big bubble cuando vamos a las complicaciones posoperatorias tardías lo más temido y lo que siempre controlamos son esos neovasos por eso remover los puntos por eso darle corticoides durante un tiempo prolongado por eso los controles de cerquita y en este caso es un señor que lo creía de cratocono y empezó a empezaron a aparecer estos neovasos en el estroma esos neovasos se ven bien en los estrés como están por debajo de la embana de bohman y estos neovasos nos dan la señal de que puede llegar a ser un rechazo nos dan la señal de que puede llegar a opacarse esa córnea y eventualmente hacer una degeneración lipídica lo preocupante de esto era que eran los neovasos estaban donde no había puntos entonces este paciente le inyecté antiengiogénicos respondió de manera favorable y así se encuentra a los 6 meses de la vacina este paciente lleva un año de seguimiento hay que ver un poco como marca pero no volvió a generarlos los neovasos disculpame pero estamos estamos en tiempo ¿te falta mucho? perfecto no para nada los neovasos los podemos determinar si están anteriores en el medio o posteriores y este trabajo de marcos un amigo en londres marca como los neovasos en el troma medio generan ese pano vascular que nos habla de rechazo tromal y si vamos a ver dos pacientes y con esto terminamos en complicaciones este es un pacientito de 12 años que al año de haberle sacado el surjet genera ese vaso lo controlé de cerquita y ese vaso se hizo cada vez más profundo con lo cual también tratado con antihigénicos y con cautelización respondió favorablemente y este es otro caso súper interesante de una chica que operé de queratoglobo que después de tres años de un injerto laminar genera este estroma en el centro sin vasos un estroma que se hacía cada vez más denso una visión de 20-400 y por microscopía confocal se pudo determinar la actividad que la transítica y inflamación en el estroma con múltiples vesículas que determinaron que era un rechazo de estromal y está en tratamiento ahora esto fue hace un mes ahora con corticoides tópicos y por vida oral de esta manera entonces podemos decir que la cirugía laminar es una tendencia mundial de eso no hay duda que el Big Bubble y el predesemético logran la misma agudeza visual a largo plazo que una queratoplastía penetrante que el DAL predesemético tiene menor tasa de complicaciones como vimos a corto plazo pero mucho mayor a largo plazo con respecto al DAL Big Bubble que la neodosporalización en una queratoplastía debe ser controlada muy de cerca para evitar todo lo que significa y por supuesto intentar siempre que la cataplastía laminar es como parte de la solución para minimizar peores complicaciones como las tiene un penetrante con esto terminé gracias y perdón si me extendí un poquito bueno muy interesante Fede muy muy buena la presentación vamos a intentar conectar de vuelta a la doctora Abdala ¿estás por ahí Alex? sí aquí estoy me cambié de lugar a ver si de pronto tengo mejor señal dale ya puedes compartir la pantalla bueno Pablo si Pablo aponte quiere hacer una pregunta sí muy bien doctor Luengo siempre lo recuerdo yo del hospital austral y sus clases de anatomía justamente la presentación muy linda muy completa pero es es duro saber que hay menos trasplantes laminares que trasplantes penetrantes como bien dijo el doctor es porque es más compleja realizarla y hay una situación que es más triste todavía que me ocurrió con yendo a Estados Unidos a ver un poquitito técnica de BISEC donde la tasa de conversión era altísima ¿por qué? because time is money entonces intentaban un dark no salía penetrante y siguiente y así tres casos seguidos y la cirugía de trasplante laminar la pagan como una cirugía superficial mientras que el penetrante se paga mucho más solamente digo esto para que se piense un poco y se analice que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se cree dicen es como es es complicado lo que estoy diciendo pero me tocó vivirlo directamente allá donde aún en centros importantes hacían penetrantes fue una cuestión de tiempo y de costos solamente agregando ese detalle ojalá a mí me toque un cirujano que tenga tiempo suficiente para hacer un laminar muy buena presentación doctor Federico Luengo Jiménez gracias Pablo bueno gracias Pablo por tu aporte la verdad que muy triste lo que dijiste pero bueno vamos a seguir adelante la doctora Abdala va a comenzar con su presentación bueno pido disculpas por los errores por las fallas técnicas entonces para continuar ¿me están escuchando bien? perfecto perfecto listo entonces como mencionaba el trasplante lamelar anterior se ha convertido en una alternativa al trasplante penetrante para enfermedades que no afectan el endotelio y es la principal opción quirúrgica para patologías estromales como principal ventaja preservar el endotelio dentro de las indicaciones tenemos tectónicas ópticas y terapéuticas como ya se mencionó y el doctor Federico también mencionó trasplantes lamelares anteriores hasta pueden abarcar hasta 250 micras y el trasplante lamelar profundo en el cual los vamos a enfocar hoy es aproximadamente mayor de 450 micras existen diferentes técnicas de la técnica manual la técnica de meles big bubble small bubble y también existe la técnica PALC entonces la técnica manual es una técnica difícil no reproducible en el cual se pueden producir irregularidades en la interfase dejando un un haze en toda la interfase teniendo resultados visuales subóptimos y como ya mencionaron también a medida que es más superficial la disección es más irregular la interfase y a medida que nos vamos profundizando en el estroma se vuelve más regular entonces el DALC es remover el estroma mayor de 450 micras disminuyendo este GACE y teniendo resultados visuales comparables con trasplantes penetrantes en el año 99 el doctor meles describió una técnica novedosa que consistía en inyectar aire en cámara anterior y hacer una incisión escleral de 5 milímetros y con una espátula hacer una disección de un pocket en el estroma profundo posteriormente llenarla de viscoelástico hacer una trepanación parcial retirar la córnea receptora y poner el botón donante el objetivo de poner aire en cámara anterior es que el reflejo aire endotelio interfase en frente de la espátula da una se forma como una banda oscura donde se observan aquí las flechas y a medida que se va profundizando en el estroma esta banda se va adelgazando y uno puede tener la idea que ya está en el estroma profundo para poder formar el pocket entonces aquí tenemos el video donde vemos que es una disección manual en la técnica de meles haciendo el pocket en el estroma profundo posteriormente llenar el pocket de viscoelástico hacer una trepanación parcial retirar la córnea receptora y suturar el botón previa el retiro de endotelio después el doctor me les dijo la técnica manual es muy difícil toma tiempo como acaban de mencionar hagamos una técnica un poco más más rápida y la llamó la visco disección que refería que es inyectar con una aguja calibre 30 con el bisel hacia abajo con el mismo principio observando en frente de la aguja la banda que se va adelgazando a medida que se va profundizando y hacer una visco disección para poder separar todas las lamelas posteriores después hacer una trepanación de igual forma retirar la córnea receptora y suturar el botón comparó sus dos técnicas en 25 ojos con una tasa de perforación de un 20% y observó que en la técnica de visco disección la tasa de perforación fue mayor de un 25% versus la técnica de la disección manual con espátula que fue un 14% en el 2002 el doctor Anwar describió la técnica de la big bubble que es una de las técnicas más realizadas y utilizadas por los cirujanos de córnea que consiste en hacer una trepanación parcial de aproximadamente un 60 a un 80% y después con una aguja calibre 27 o 30 introducirlo en el estroma en la parte paracentral e inyectar aire para formar la burbuja el doctor Anwar reportó 181 casos de pacientes con queratocono con una tasa de perforación del 9% y solamente un caso tuvo que ser convertido a QPP aquí podemos observar el video donde se hace la trepanación de un 60 a un 80% se puede hacer con una cánula o con una aguja se forma la burbuja se hace una paracentesis para liberar la presión se hace una queratectomía anterior se recomienda poner viscoelástico se rompe la burbuja con un cuchillete y posteriormente se hace la disección predesemética se retira el endotelio del botón del injerto y se sutura aunque esta técnica es la que más realizamos la mayoría de los cirujanos es una técnica con una curva de aprendizaje es una técnica difícil es una técnica que también nos consume más tiempo por esta razón han realizado modificaciones a la técnica estándar del doctor Anwar para que sea una técnica más reproducible y más exitosa y para darnos una idea durante la cirugía si estamos formando la burbuja de una manera adecuada y fue llamada la doble burbuja el objetivo de exponer una segunda burbuja después de hacer la trepanación parcial se inyecta burbujas de aire en cámara anterior y cuando se inyecta y se forma la gran burbuja las burbujas en cámara anterior del centro se desplazan a la periferia y en el momento que se rompe la burbuja las burbujas de la cámara anterior de la periferia se desplazan al centro entonces esto puede ser de gran ayuda durante la cirugía para tener la certeza de que se formó la burbuja de una manera adecuada cuando se desplazan a la periferia y posteriormente se continúa la cirugía de la manera que ya conocemos reportaron 12 ojos que hubo un éxito en 10 ojos y ninguno tuvo que tener una conversión a QPP y la agudeza visual mejor corregida fue mayor o igual a 20-40 al año posquirúrgico otra técnica que considero que es la que yo personalmente realizo la técnica del doctor Bussin la diferencia con esta técnica que es llamada la pequeña burbuja o la small bubble es hacer una trepanación de un diámetro más amplio de 8.5 o de 9 milímetros formar la burbuja hacer la keratectomía y la gran diferencia es marcar los 6 milímetros centrales y solamente hacer la disección predecemética en estos 6 milímetros centrales dejando una corona de tejido periférico aproximadamente de 1.5 milímetros y después suturar la córnea el doctor Bussin recomienda siempre hacer un OCT preoperatorio para poder determinar la profundidad a la cual se quiere llegar en el momento de la trepanación se recomiendan trepanaciones más profundas como de un 80% aproximadamente para que la burbuja se forme de una manera más adecuada aquí pueden observar una trepanación de 550 micras poner la burbuja en la cámara anterior después inyectar la burbuja de aire aquí se formó de una manera adecuada hacer la keratectomía como en la técnica de Anwar y aquí está la diferencia se marcan los 6 milímetros centrales se rompe la burbuja y se hace solamente la disección predecemética en esta parte central dejando esta corona de tejido cuál es el objetivo maximizar el tamaño de la trepanación el tamaño del injerto minimizar el tamaño de la burbuja requerida ya que muchas veces puede que la burbuja no sea de gran tamaño y nosotros necesitamos 6 milímetros centrales y la otra ventaja es tener márgenes regulares en el momento ya que estos son los realizados por la trepanación y aquí podemos ver 9 milímetros y 6 milímetros centrales de la zona óptica clara aquí vemos un OCD a los 2 días a los 6 meses y al año posquirúrgico vemos esta rodilla inicial que con el tiempo se va coaptando con los tejidos y estos 6 milímetros centrales la ventaja es que no requiere hacer una disección hasta la periferia disminuyendo el riesgo de perforación que es una de las complicaciones que ya mencionaron y también la ventaja es que nos da un colchón estroma posterior durante la sutura del botón que también se podría perforar en algunos casos con la aguja otra ventaja es que injertos de mayor tamaño tienen menor astigmatismo post-DAL y también mejores resultados refractivos reportó 80 ojos con queratocono la burbuja fue creada en el casi 84% de los casos y el 20 el 95% de los pacientes alcanzaron una agudeza visual mejor corregida mayor o igual a 20 40 cuatro casos de microperforaciones que no requirieron conversión a QPP y el astigmatismo refractivo disminuyó de 7.2 a 3.1 y existe otra técnica que tuve la oportunidad de realizar durante mi fellow que es el PAL que es una queratoplastia lamelar asistida por paquimetría usando la tecnología con el láser exímer y consiste en realizar una ablación hasta la profundidad deseada guiado por paquimetría para obtener un lecho regular y tener menos riesgo de perforación preservando el endotelio pues aquí tenemos que se pone un anillo hay anillo de 8 de 8.5 se hace la ablación con el láser exímer generalmente se dejan como 100 micras posteriores o según lo que uno puede calcular y se sutura el botón corneal en el hospital Conde Valenciana realizamos una comparación de 28 ojos mitad PAL mitad QPP en pacientes con queratocono y se observó que los primeros meses generalmente los primeros 3 meses posquirúrgico los pacientes con QPP tenían mejores resultados visuales que los pacientes con PAL pero posteriormente no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entonces como complicaciones dentro de las más frecuentes está la perforación que ha sido reportada hasta un 30% también como ya mencionaron la pseudocámara la deficiencia del injerto la vascularización en la interfase y el rechazo estromal sin embargo podemos concluir que DALC tiene mayores ventajas que QPP ya que disminuye todas las complicaciones asociadas con procedimientos a cielo abierto hay una ausencia de rechazo endotelial y también la gran ventaja es que hay menos riesgo de una endoftalmitis o efectos secundarios asociado con el uso prolongado de esteroides y la rehabilitación visual es similar a QPP muchas gracias por su atención bueno excelente presentación Alexandra las preguntas las vamos a hacer al final por cuestiones de tiempo nuestro próximo disertante es el doctor Martín Arroyo de Salta Martín le puedes compartir tu pantalla buenas ahí comparto pantallas ahí se ve se ve bien me escuchan si Martín perfecto perfecto bueno muchísimas gracias a la sociedad oftalógica de Córdoba especialmente a los doctores Cristiano Geovelina y Juan Rivero y yo lo que voy a hablar es que no todo es burbuja obviamente es el gold standard hoy en día pero a veces no queremos que pase y a veces no 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 lo podemos hacer este para hacer un pequeño repaso acerca de los tipos de este de técnicas cuando hacemos la burbuja tipo 1 que tenemos la separación entre la capa de Dua y el resto del estroma a diferencia de las dos que nos queda una capa muy finita que solamente la de Semen y el endotelio acá se ve la diferencia de cómo va a verse la tipo 1 con bordes nacarados mucho más grandes y la tipo 2 mucho más irregular mucho más mucho más transparente que la tipo 1 y mucho más finita y más fácil de romper después la tipo 3 fíjense acá se formó una tipo 1 y a su vez una pequeña tipo 2 y bueno el tipo 4 que algunos describen que es solamente el edema del estroma pero principalmente lo que vamos a hablar es cuando no tenemos burbuja y cuando hacemos la mano alzada bueno hay dos cosas importantes que este concepto me hizo ver Néstor Schuster que es cuando trato de hacer la burbuja y no me sale entonces tengo que convertir pero a veces no quiero que me salga la burbuja o sea no intento hacer la burbuja pero sin embargo me aferro a la idea de que ese paciente tiene que tener y necesita su endotelio más en pacientes jóvenes porque todos sabemos que no hay nada como el endotelio del paciente les quiero mostrar un caso esta es una chica de 13 años que 4 años antes había tenido una infección aparentemente por un herpes y la visión era muy mala y bueno el astigmatismo importante que generaba acá se puede ver digamos toda la opacidad central que tenía y bueno esa es la técnica habitual que hago una marcación yo uso trepano manual para tratar de ver los bordes y no pasarme la profundidad porque si te pasas con la profundidad perforás y se acabó tu DALC entonces yo logré tener un buen resultado con trepano manual acá hago la primer que era tectomía saco la primer capa de córnea y acá inyecto aire pero se perfora trato de inyectar aire pero no se forma obviamente sino que el aire pasa a cámara anterior hago una conversión y empiezo a edematizar el tejido ya no quiero que se forme la burbuja quiero que edematizar la periferia por varios motivos para que me dé más grosor de la córnea para tener más reflejo abajo y con un Sinsky invertido busco un plano y empiezo a delaminar uso una tijera roma y en este caso hay diferentes técnicas empiezo a usar la espátula tratando de tener siempre el mismo plano y acá se vuelve a romper fíjense otra complicación ya había tenido dos micro perforaciones y ahora tengo una complicación un poco más grande pero en la periferia y sin embargo como soy tosudo no abandono la técnica y trato de seguir dándole a la paciente la oportunidad de tener su endotelio con lo cual digamos muy delicadamente sigo cortando dejo al último la parte que se me había perforado y hago una segunda queratectomía había puesto un poquito de aire en cámara anterior para que me forme la cámara y poder ver un poco mejor y sigo haciendo la queratectomía muy delicadamente y finalmente logro hacer un DALC a mano alzada acá la córnea delante saco la DSM por ahí que puede servir para un DIMEC y coloco la córnea dadora acá pongo puntos continuos y separados y el resultado de la paciente la verdad que fue muy bueno y yo puedo dormir tranquilo sabiendo que a esta paciente le pude conservar su endotelio esto es 7 meses posquirúrgico la verdad que tuvo una queratometría muy buena y fíjense como el grosor es menos de 50 micras el grosor residual que me queda en esta paciente bueno un review muy importante que se hizo acerca de las perforaciones que describe que entre un 14 y un 30% los pacientes tienen micro o macro perforaciones durante el DALC que es un porcentaje bastante grande pero no hay que abandonar todo va a depender obviamente de la curva de aprendizaje y el tipo de paciente que se opera el caso 2 que le quiero mostrar es una mujer de 33 años que le habían hecho un LASIC 12 años antes con hectácea corneal usuaria de lentes de contacto y el dato de colores que tenía una obesidad mórbida con lo cual me hace me hace sospechar digamos que puedo llegar a tener complicaciones si hago una cirugía penetrante porque tengo más riesgo de hemorragia expulsiva acá se ve la opacidad que tenía central además del gaseamiento y la irregularidad fíjense en el OCT la topografía también esta paciente realmente veía muy mal y acá vuelvo a hacer lo mismo hago una trepanación con un trepano manual y fíjense la burbuja de esa forma una tipo 2 al ser una tipo 2 que es una que es una membrana muy finita abajo tengo mucho riesgo de que se me perforese y continúo entonces convierto convierto empiezo a dematizar la periferia y con un crescent empiezo a sacar la primer capa de tejido acá se ve cómo se va el flap de la SIC y empiezo a dematizar acá nuevamente no quiero que se forme la burbuja quiero que se dematice toda la periferia así que sigo poniendo aire no en el centro porque sé que el centro está muy muy finito y empiezo con un Sinsky invertido y con un crescent a buscar el plano en el que voy a trabajar y en el que voy a empezar a disecar para sacar esa capa con una tijera curva empiezo muy delicadamente a hacer como una disección y sigo cortando y sigo cortando muy delicadamente para entrar en el plano más profundo siempre tratando de que sea lo más profundo posible pero no tan profundo como para perforar acá esta es una tijera curva no tiene no tiene gran ciencia hago una paracentesis para bajar la presión intraocular y me dé más margen para seguir delaminando esta capa profunda que es la parte más difícil porque es donde puedo perforar muy delicadamente sigo con el crescent hasta lograr una disección completa de la última capa y tratar de dejarla lo más prolija y lo más parejo posible bueno acá pongo la córnea este dadora marcando y esta paciente por suerte tuvo un excelente este resultado post quirúrgico así es como queda finalmente y acá es como va a estar a los 8 meses que la vi hace poquito para el paciente y fíjense en el océtero irregular que tenía pero tiene menos de 70 micras en la parte más gruesa esta es la paquimetría y las creatometrías la verdad que fueron muy buenas recordemos que en los pacientes que le hacemos tramplante predalc las creatometrías son mayores que en un paciente con big bubble el caso 13 es un paciente con queratocono grado 4 de 40 años el otro es que tenía un tramplante penetrante con muy mala visión y el paciente tenía un retraso neuromadurativo con lo cual los contratos iban a ser un poco más complejos y también quería que me salga un DALT acá volvemos a hacer lo mismo la marcación el trepano manual empiezo a sacar una capa yo a diferencia he perdido estas técnicas saco digamos una primera capa y hago la inyección de la burbuja pero fíjense no sé si se formó la burbuja no sé si formó tipo 1 no sé si se formó tipo 2 vuelvo a inyectar nuevamente pero tampoco veo nada porque la córnea queda totalmente blanca a pesar de haberle ya sacado una lámina de la córnea así que decido tratar de profundizar un poco y meterme digamos nuevamente con el singe invertido una espátula redondeada trato de profundizar y empiezo a sacar el máximo cantidad de tejido posible para ver qué es lo que había abajo a ver si realmente se había formado algo esta cirugía ya tiene como un año y medio dos años así que bueno nuevamente muy prolijamente trato de sacar el tejido periférico y no romper y no despechar sin saber si se formó o no se formó la burbuja bueno termino de sacar la parte más profunda trato de sacar las rebarbas toda la parte digamos periférica que es una complicación muchas veces del dark para que nos quede una estigma estigma mucho más regular y colocó la córnea dadora la verdad que este paciente también por suerte anduvo muy muy bien pero esto me vino a iluminar la vida del doctor Justa y del doctor Stream que en una revista y en un congreso presentaron un video de la luna llena ¿qué consiste esto? me facilitó él le había pasado lo mismo que me pasó a mí solo que él es mucho más inteligente que yo y se le ocurrió usar una sonda de vitrectomía una sonda un endoiluminador y acá se ve cómo se forma en la luna llena ese reflejo esa transiluminación que me dice que si realmente se formó la Big Bob si hubiese tenido esta idea antes por ahí lo hubiese aplicado el último caso les quiero presentar un paciente que por ahí directamente le hubiesen hecho un tramplante penetrante porque tenía un hydrops tenía un adelgazamiento importante que era tomatrías altísima pero bueno lo que quiero acá es intentar total siempre hay tiempo para convertir lo que quiero es que no se forme la Big Bob es una córnea extremadamente finita y toco para ver cuál es la consistencia marco el centro hago la marcación para hacer los puntos y hago la preparación manual pero acá empiezo a colocar aire en la periferia para edematizar y no quiero que se me forme la Big Bob simplemente edematizo empiezo edematizar y edematizar esto obviamente son cirugías que llevan tiempo como dijo el doctor Daponte son cirugías digamos largas por ahí un poco tediosas por ahí cuando empezás esta cirugía la enteumentadora te odia pero hay que tratar de hacerlo mejor para el paciente acá se ve cómo está muy muy fino el centro en esa parte digamos donde tenía el hydrops se puede ver perfectamente el afinamiento y se ve prácticamente la membrana de D.C.M. pero bueno ahí continúo saco la primer capa y empiezo inyectar nuevamente aire es como mi aliado y me gusta usar mucho el aire en el estroma y vuelvo a sacar otra capa para que quede lo más fino posible mientras más fina sea la capa como dijo Alessandra mejor visión va a tener el paciente entonces sigo sacando y sigo sacando con el crecen a una paracentesis para tener el ojo un poco más blando y acá uso una espátula y voy delaminando la parte periférica principalmente porque sé que la parte central es la parte prohibida es como la parte periférica del FACO bueno la parte central en el DALC es la parte mala entonces trato de sacar muy muy delicadamente y fíjense en cómo siempre trabajo sobre la parte periférica y al último dejo la parte central una vez que ya prácticamente saqué todas las periferias fíjense en cómo me queda la DSM prácticamente desnuda es como si hubiese hecho una Big Bubble tipo 2 acá estaba la verdad que muy bien y con el diario del lunes este paciente hubiese quedado como una small bubble o sea con una preparación central le tendría que haber puesto una córnea y ya está pero no el doctor Arroyo es cabezadura y trata de seguir sacando tejido y seguir sacando tejido para dejarlo más desnuda posible acá digamos uso una Gillette y fíjense cómo con la punta de la espátula se rompe se rompe y acá me quiero morir porque una cirugía que la verdad que había salido espectacular de repente se me rompe acá uno queda tristísimo por lo que pasó así que bueno finalmente en este paciente no lo pude arreglar pensé en ponerle igualmente la otra córnea pero tuve que convertir a un tramplante penetrante afortunadamente este paciente justamente hoy lo vi y anda muy bien ya le saqué hoy el último punto y está viendo muy bien porque la huesa visual los tramplantes penetrantes son muy buenas pero obviamente las ventajas sobre el dark son mucho mayores bueno como conclusión y para terminar este este es un reporte muy importante que hizo la comparación de los tramplantes penetrantes dark con big bubble y los dark sin big bubble y los tramplantes con tramplante penetrante tienen mejor oveza visual un poco mejor que los dark en general pero comparando el dark con big bubble y sin big bubble si tienen menos de 80 micras de estroma residual tienen prácticamente la misma visión así que es una técnica que no la tenemos que que dejar de tener en cuenta así que bueno muchas gracias por su presentación y saludos desde Salta ahí prendo la luz muchísimas gracias Martín impecable tu presentación muchas gracias bueno nuestro próximo disertante es el doctor Juan Rivero déjame meter un bocado che dale Pablo mete mete un bocado dale no me quiero que te veo ansioso y Alexandra que bien que la presentaba me gustó Martín que es la verdad a veces van bien a veces no van tan bien hay que buscarle la vuelta y preservar el endotelio muy bien por presentar también complicaciones a mi me pasa que a veces se forma a veces se rompa haces una más y chac y es como decís me quiero morir pero acá preservar el endotelio en estos chicos hace que por ahí no recuperen 10 décimas 7, 8 que es fantástico con la mejor corrección pero tiene un endotelio y que lo va a durar 30, 40 años más esto siempre lo dice Néstor Schuster que debe estar escuchando por ahí así que me encantó y después algo quería comentar del doctor Alexandra que está por ahí que a veces con las burbujas centrales que uno hace y deja mucho estroma en la periferia corre el riesgo de tener epitelización de la entrecara una vez presentó el doctor Luengo Jimé en un caso de epitelización en DSEC y epitelización en DECARA yo tuve un par a raíz de eso de dejar un poquito más de estroma se mete el epitelio por ahí no lo arreglas más tenés que retrasplantar con rechazo y todo entonces es una complicación media molesta y repetitiva solamente para eso disculpen gracias muy lindo todo ahora me voy a colar yo buenas tardes a todos bueno muy interesantes todos los casos también aprovecho a raíz del comentario de Pablo a mí lo que me hace ruido de la técnica de smooth bubble es que el estroma periférico también puede hacer una diferencia durante el receptor como un escalón y favorecer el defecto epitelial persistente que a veces tenemos en algunos pacientes con DALC que la verdad que es un dolor de cabeza porque sabemos que si no repiteliza tenemos una falla también en el injerto si bien tuve la oportunidad por suerte de ver a Bucini y te quedan divinos siempre me queda la idea de que el queratocono con una periferia más delgada que un donante que a veces las córneas son gruesas nos puede generar un escalón entonces los que tienen experiencia ustedes que hacen esa técnica que me pueden decir si tuvieron alguna comparación respecto a la técnica de diámetro grande hola Carla ¿cómo estás? buenas tardes mira la córnea del donante en la técnica de small bubble se corta 350 micrones con un micro querátomo está muy bien lo que voy a decir no se coloca todo el espesor de la córnea sino que esa córnea se corta entre 300 y 350 micrones para evitar eso que vos estás diciendo no se coloca toda la córnea ¿sí? está muy bien la córnea a raíz de eso si es así que corta en 350 nos queda una córnea central en un queratocono de 350 es como muy loco a mí me llama mucho la atención a largo plazo no sé si Máximo Bucín tendrá ya un seguimiento a largo plazo de qué pasa si la imagen topográfica genera una pseudoectasia o algo así porque estamos de nuevo con una córnea central delgadita es curioso pero bueno sé que la hacen así que esperemos publicaciones de eso sí, él tiene publicaciones ya de más de 15 años con esta técnica y tiene creo que más de unos 11.000 pacientes operados con tal con esta técnica o sea es un número bueno vos estuviste ahí o sea es un número muy muy grande realmente lo que voy a decir es cierto el centro queda un poco más delgado pero tectónicamente la córnea queda muy bien y biomecánicamente queda muy bien no sé Alex si vos tenés algo para añadir ¿Alexandra está por ahí? por del avión yo siempre voy a hacer unos ¿se escuchó? no ¿puedo repetir? tengo muy mala qué pena que lo que generalmente él siempre recomienda hacer un poder medir y ver hasta qué profundidad y cuánto estroma posterior se va a dejar si se le está cortando bastante la señal bueno escribilo Alex escribilo en el chat y después que tenemos mejor señal nosotros lo podemos repetir si te parece ¿será que elige el CAP? yo no recuerdo el donante del grosor dependiendo de cómo esté la perifería eso no recuerdo si lo medía o lo hacía de rutina no el de rutina corta la córnea para DSEC y el CAP que le queda lo usa para DALC pero no es que lo hace customizado o sea usa cualquier CAP para cualquier DALC pero si eso que voy a decir del escalón Carla de hecho yo en algunos pacientes de él lo he visto pero sin rechazo epitelial porque ese escalón lo que genera a largo plazo es un rechazo epitelial porque eso genera como una barrera que la córnea no epiteliza bien pero los resultados son muy muy buenos pero siempre y cuando cortes la córnea no se puede poner todo la córnea no se puede poner el espesor completo de la córnea no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta Juan querés arrancar sí sí vamos bueno muy bien yo voy a hablar un poco sobre la técnica o las cosas que a mí me fueron útiles para hacer que mi curva no fuera tan trágica la curva de aprendizaje la verdad que no la pasé tan mal y en honor al tiempo vamos a ir bastante rápido con algunas cosas que ya obviamente se trataron en las otras charlas la popularidad que le dio Anguar a esta técnica en el año 2002 y la reproductibilidad que tiene hace que tenga una gran variedad de indicaciones y mientras no tengamos mientras tengamos un endotelo sano intentar siempre hacer un un dark el instrumental para mí fue fundamental me parece muy importante poder medir la profundidad del corte con el tréparo también la cánula que diseña Fogla que tiene este edificio inferior y una punta roma que se introduce en un canal hecho por este point disector que hace un canal donde la cánula se ajusta muy herméticamente entonces dirige el aire bien hacia el estromo profundo hace que realmente sea más un poco más fácil a por lo menos mi criterio la formación de la Big Bubble y estas tijeras son las tijeras de Holland que tienen como característica tener una platina en la rama más gruesa inferior que es roma y rechaza hacia abajo la DSM para poder hacer un corte más prolijo y más seguro la selección del paciente es muy importante bueno hemos hablado ya bastante de esto pero toda la lesión que esté muy profunda vista en la biomicoscopía o CROS-CT tienen que hacer pensar exactamente hacia donde hay o hacia una delaminación profunda un detalle a tener en cuenta que nosotros cuando tenemos mapas paquimétricos la paquimetría es la perpendicular al epitelio es decir en la zona de corte la dirección que va a tener el trépano es en un ángulo diferente a la perpendicular y eso nos da un porcentaje de distancia un poquito mayor por lo que nos podemos animar a ir un poquito más profundo en el corte más o menos un 20% quizás pero tratando de llegar más o menos a una profundidad de 100 micras de la paquimetría periférica nos puede dar más tranquilidad o mejor calidad de burbuja o más facilidad para evitar incluso que el aire o el volumen del inyectado se vaya tanto a la periferia y se dirija más hacia el profundo central este es un video entonces para ir repasando un poquito estos tips que me fueron útiles a mi por supuesto les muestro un video de lo que me salió bien no les voy a mostrar lo otro que mostraron ustedes así que marcando el centro geométrico con esta técnica con un compás trato de ir al estróm más profundo fíjense que acá hay creo que 8 o 9 vueltas un poco más de 500 micras una córnea que no era tan delgada en la periferia examinamos la profundidad del corte y con el point disector marcado con violeta de genciana tratamos de comenzar una disección después en esa zona periférica lo más profunda posible en este momento ahí hicimos la paracentesis y esa marquita de violeta de genciana me deja un ostium pintadito ahí para encontrarlo fácilmente con la cánobra esta maniobra se ve facilitada por digamos uno si pone anillos con las espátulas navegar en el estrómago profundo es como una sensación de que está menos resistente el tejido y hay otras señales que me indican no sé si ustedes ven ahí en la punta con unos arquitos de antereflejo que es la de cement que se refleja me dice que estoy bastante profundo y que estoy en un plano realmente adecuado para lograr una big bar yo prefiero hacer la criatectomía después de esto porque si no no tendría tan buena visualización de ese plano profundo ahí sacamos el point disector e introducimos la cánula en ese ostium pintadito que es bastante fácil y la cánula se ajusta a la punta al vértice de ese túnel de manera hermética y haciendo presión un poquito para abajo el aire va directamente al estrómago profundo y muy poco a la periferia quizás se va un poco a la periferia por haber sido un poco podría decir un poco más profundo se forma lo que yo creo que es una burbuja tipo 2 por la extensión que tiene ponemos un poquito de aire diagnóstico y comprimimos la cámara esto nos indica que la burbuja está formada y luego ahí comenzamos la cratectomía que la vamos a pasar un poco más para evitar la pérdida de tiempo y un poco de viscoelástico al despechar hace que la salida de la burbuja la descompresión de la burbuja sea más lenta aquí a pesar de que sea una burbuja tenemos la burbuja periférica diagnóstica que nos dice que todavía esa burbuja está formada tenemos que despechar más y recién cuando la burbuja se dirige hacia el centro como un video que mostró la otra Abdala muy bien nos puede indicar que ya se despechó adecuadamente y ahora yo coloco viscoelástico para nuevamente formar la burbuja pero de visco y nuevamente el aire diagnóstico se va hacia afuera diciéndonos que tenemos tranquilidad de poder cortar y empezar a hacer los pétalos yo lo hago con la misma tijera si no puedo introducir la rama inferior lo hago con la otra pero tengo la tranquilidad de que tengo un espacio virtual formado por el viscoelástico y trato de que esos cortes lleguen está un poquito acelerado lleguen bien bien a la periferia para después al sacar los pétalos encontrar un buen plano de corte eso lo hago en las cuatro direcciones así se crean los pétalos tratando de llegar hacia bien a la periferia y luego con este disector romo trato de liberar las adherencias que hay fibrilares entre el estoma profundo y la DSM fíjense que es una burbuja tipo 2 por lo nítida que está la DSM lo hacemos en los 360 grados y eso libera la DSM del lugar donde luego tenemos que colocar la tijera y al verticalizar la tijera esa liberación de estas adherencias hace que no haya estrés entre la DSM y la estroma se desplace un poquito hacia abajo y evita o disminuye el riesgo de ruptura o microperforación periférica vamos con pequeños bocaditos fíjense que la platina de esta tijera de Holland rechaza muy bien la DSM sin apuro y me da la tranquilidad de que no voy a tener tanto riesgo de punzarla el hecho de haber repasado con ese instrumento romo esta tijera y ese rechazo que podemos hacer hacia atrás de la DSM me da la posibilidad también de sacar las rebarbas y dejar un plano de corte muy prolijo para suturar y tener menos riesgo de astigmatismo postoperatorio luego de terminar de cortar los pétalos volvemos a pasar la cánula y eso me hace ver fácilmente donde hay rebarbas que no haya visto o cortado adecuadamente para poder repasarlas y volver a cortarlas con la misma tijera bueno luego sacamos el endotelio de la corna dorante trepanamos yo uso generalmente 8825 no me muevo mucho de ahí marco el lado epitelial y colocamos la corna y suturamos como normalmente se sutura pongo una burbuja grande de gas mientras acomodo los puntitos como para que la DSM se adhiera bastante quizás es una costumbre del DIMEC pero me resulta cómodo y me quedo tranquilo de que hubo una buena adherencia luego reformo un poco la cámara y terminamos la cirugía resumen el DAL debe ser la primera elección en pacientes con notarios normales ayer en una charla hermosa que dio Néstor Suster dijo que no podemos ser lo perdimos ¿no? sí parece sí era buen tipo Juan pero se perdió vamos a esperar a ver si se reconecta Juan Pablo ¿vos querés agregar algo? no siempre agrego yo mira Carla Carla ¿querés hacer alguna pregunta o querés agregar algo o Fede o Martín o Alex a ver me pareció bárbaro la presentación la cánula de Fogla tal cual eso fue una revolución enorme y el punzón mucho más hay una variante de esa cánula que es la de TAN que es más corta entonces es más fácil de manipular para los que operamos desde arriba y el punzón para mí es el gran aliado de el punzón está fantástico y después la disco disección también es una herramienta súper valiosa para tener en cuenta de que muchas veces uno el disco empieza a salir y es complejo ver con detenimiento los planos ¿no? entonces a veces uno no sabe si poner mucho o poco por eso pero la verdad que es súper claro y es buenísimo yo prefiero usar aguja en vez de cánula la verdad que tengo una cánula tengo la de fobla y no he notado que me ayude más pero quizás porque no uso punzón entonces me debe estar faltando eso para profundizar y respecto al disco lo uso solo para desechar la Big Bubble pero no para disecar porque me molesta y he tenido algún residuo en entrecara y me generó así que le tengo idea a dejar residuos de disco elástico bien hacerlo con aguja porque te gusta la adrenalina Carla totalmente la más tranquilidad la cánula sí bueno yo le decía a Juan que justamente yo hago creo que todo lo contrario de lo que él hace o hacemos cosas totalmente diferentes él usa el trépano de barro yo uso el manual él usa la cánula yo uso la aguja él no saca la primer capa yo sí la saco pero creo que lo importante y la moraleja de eso es saber qué es lo que está haciendo uno y hacerlo consciente y saber por qué lo hace y fíjate que por ahí él tiene una gran tasa de éxito y por eso también con las Big Bubble y con los Dalts pero lo importante es tratar de buscar como decía el doctor Cremona buscar qué es lo que a vos te sale bien y tratar de que sea reproducible totalmente y comenzar con pacientes no tan difíciles con ectasias no tan avanzadas eso ayuda bastante para cuando uno está comenzando con esta técnica bueno vamos a esperar a Juan yo voy arrancando con mi tema yo voy a hablar de Small Bubble básicamente la charla es por qué nosotros hacemos esta técnica la queratoplastia penetrante como ya todos conocemos hay dos clases de queratoplastia penetrante la convencional y la queratoplastia penetrante hongo que fue la descrita por Buxin en la cual necesitamos un estroma que esté afectado por eso vamos a realizar la queratoplastia pero un endotelio sano Buxin antes de publicar en la revista de la academia lo que mostró Alex anteriormente él hizo su tesis y mediante esta fórmula matemática él comprobó que realizando la técnica esta de queratoplastia penetrante hongo se ahorraba el 75% de endotelio o sea que el paciente se quedaba con 75% más de endotelio eso es muy positivo eso es muy bueno mediante esta fórmula matemática entonces él en esa en esa tesis incluyó aproximadamente 400 pacientes con queratoplastia hongo y al compararlos a los 5 años la supervivencia del injerto los dividió en bajo riesgo y en alto riesgo y no hubo mucha diferencia en la supervivencia de los 5 años eso quiere decir que este tipo de queratoplastia se puede realizar en pacientes con alto riesgo los resultados fueron muy buenos lo vamos a pasar rápido luego cuando cruza en el 2011 saca esta nueva definición este nuevo hallazgo que las células van migrando de donde hay mayor densidad o sea en la periferia hacia donde hay menor densidad la técnica de Buxin comienza a tomar más fuerza porque su técnica lo que hace es dejar las células periféricas en el receptor que eso es muy bueno también esto es rápidamente mostrar qué pasaría si nosotros tenemos un DALK un Sumol Bubble DALK y tenemos una perforación y tenemos que convertirlo entonces esta es la queratoplastia hongo lo que hacemos nosotros es medir trepanamos 9 milímetros siempre con trepanos de vacío luego hacemos la queratectomía superficial luego volvemos a trepanar con un trepano de 6 milímetros y cortamos los 6 milímetros centrales al cortar esos 6 milímetros centrales lo que hacemos luego con el donante es trepanamos 6 lo marcamos con una letra F por la duda se nos devuelta y luego le ponemos la lamela superior que mide 9 milímetros esto es para mostrar si nosotros llegamos a tener una perforación en un Small Bubble nosotros nos estaríamos ahorrando aproximadamente un 75% del endote del paciente que como dijeron antes como son pacientes jóvenes es muy positivo así es como queda una queratoplastia hongo con una lamela anterior y una posterior así es como se ve en la biomicroscopía ya habiendo retirado algunos puntos y el OCT como había mostrado Alexandra hace un ratito pero bueno sabemos que la queratoplastia penetrante comenzó en 1960 pero ha tenido grandes desafíos como por ejemplo el atimatismo los atimatismos elevados el rechazo endotelial que es bastante grave y la ruptura de globo como todos sabemos ya está publicado en varios papers que el 10% entre un 6 y un 10% de los pacientes que tienen queratoplastia penetrante van a tener una ruptura de globo o una deicencia de las suturas a los 5 años de haber sido operado entonces comenzó todo el auge de las queratoplastias lamelares esta es nuestra técnica esta es la técnica que nosotros realizamos que es small hacemos la marcación como hace Juan ¿me escuchan ahí? hacemos la marcación como hace Juan a los 4 milímetros centramos bien es importante que esté bien centrado porque como es una trepanación grande tiene que estar bien centrado sujetamos el ojo en cualquier esta es una pequeña modificación que yo le hice yo trato de irme bien bien profundo con un 15 grados uso el disector que usa Juan también marcado me parece bastante interesante bastante fácil porque a veces uno no encuentra el túnel hacemos una pretunelización y luego colocamos la burbuja en cámara anterior y nos metemos con una cánula yo uso la cánula de fogla que tiene el orificio inferior siempre tratando de evitar la zona más delgada del queratocono eso hay que verlo previamente con la topografía hacemos la burbuja si tenemos la suerte de tener una burbuja tipo 1 vamos a ver que las burbujas de cámara anterior se van hacia la periferia realizamos la queratocomía superficial marcamos 6 colocamos un disco elástico destechamos y solamente vamos a realizar una queratocomía profunda de esos 6 milímetros esto es bien simple esto no está editado para que vean lo fácil que es sacar esos 6 milímetros como todos sabemos la parte central digamos los queratocitos no están tan compactados en la parte central entonces es mucho más simple que en la periferia donde anatómicamente los queratocitos están más compactados entonces realizamos la queratocomía profunda la queratocomía profunda hay que tener mucho cuidado porque ya estamos con la DCMET libre esto lo podemos cortar con cualquier tipo de tijera que no tenga punta y nos va a quedar ese anillo periférico que es bien importante para la biomecánica de la córnea y es la zona más peligrosa como ya habíamos visto como vimos anteriormente el doctor Arroyo cuando había perforado en la periferia casi todas las perforaciones son en la periferia entonces acá disminuimos el riesgo de perforación una vez que terminamos de hacer la queratocomía profunda colocamos la lamela superior de 9 milímetros y suturamos ahí retiramos trepanamos 9 milímetros o 850 875 lo que la córnea nos nos dé la medición de la córnea y suturamos a las 24 horas así es como se ven los pacientes con todo el anillo periférico y con las suturas que en este caso son suturas continuas lo vamos a pasar un poquito más rápido por el tiempo sabemos que el atimatismo es muy difícil tratamiento en las queratoplastias nosotros lo que hacemos es en la herida del paciente donde está la unión entre el donador y el receptor nosotros lo que hacemos ahí es relajar en el eje más curvo este es el tratamiento que nosotros realizamos esto es de esto podemos hablar bastante que tratamientos hay muchos tratamientos para el astigmatismo post-tertoplastia este es un tratamiento bastante simple bastante barato y los resultados son muy buenos porque el injerto es grande al ser grande el injerto los astigmatismos son más regulares y eso es muy interesante un poquito la selección de las suturas también es importante cuando usar suturas simples y suturas continuas nosotros en los keratoconos usamos suturas continuas realizar el centrado es muy importante realizar el buen centrado es fundamental cuando van a ser injertos grandes medir el eje vertical de la córnea es muy importante para ver si va a entrar el 9 y esto es un poquito para mostrarles la biomecánica periférica de la córnea lo que habíamos explicado anteriormente donde las fibras están más compactadas en la periferia por eso nosotros evitamos esa zona para evitar perforaciones si realizamos una buena técnica un buen centrado medimos bien la córnea tenemos un buen diámetro del injerto realizamos unas buenas suturas y sujetamos el con anillo de magnil o con cualquier tipo de anillo la técnica es bastante bastante exitosa bueno hola me escuchan perfecto volvió volvió Juan me parece que no acá estoy se cortó la luz de casa yo pensé que se les había apagado todo a todos apagá la luz ratón vamos a tener que empezar a apagar no queda otra bueno disculpen ya por suerte había terminado casi ya no te pude escuchar yo no estoy escuchando ¿me escuchan a mí Juan? sí perfecto bueno yo no lo estoy escuchando así que cerramos el webinar saludo para todos sí estamos en tiempo pero que puede haber algún debate o alguna pregunta que quede pendiente no sé hay que abrir un poquito Pablo Carla algún comentario yo además de todas las estrategias que mostraron por ahí hacer mención a Malbran que hace el peeling off y hace un peeling off con doble diámetro entonces primero hace el peeling off de aproximadamente 8 no me acuerdo el diámetro exacto que usa de pequeño diámetro y después amplía 9 las hectáceas y él siempre refuerza que eso lo hace porque de esta manera evitamos cualquier posibilidad de una perforación entonces bueno además de todas las técnicas que mostraron para la septácea recordar que esa es recomendada por Malbran que experiencia tiene y mucha así que tenerla presente nada más yo no la he hecho pero sí lo escuché con mucha atención muchas veces y su nieto está haciendo lo mismo lo otro lo otro Carla del villano de Malbran es que él postula de que las sectáceas siempre son estromales periféricas entonces cuanto más estromales le remueve al paciente más chances le das de que el injerto sobreviva muchos años y hace 775 centrales y 950 después se va a la perifería y siempre con Pilinó Malbran el big bubble no lo hace realmente a mí me pone muy bien saber que hay un grupo grande de gente más joven haciendo esta técnica así que el futuro está asegurado es muy lindo escuchar gente de toda Latinoamérica que está preservando el endotelio sabemos las dificultades que hay en general para conseguir córneas en nuestros países no en todos por supuesto Brasil tiene zonas mejores no sé cómo está Colombia pero Colombia en un momento exportaba córneas nosotros comprábamos en el banco de ojos allá así que y me pone muy bien que se proteja y se cuiden los endotelios así que más allá de las diferentes técnicas que habló Martín que comentó Federico Alejandra o Tiziano y Juancito la preservación del endotelio es lo que le va a dar a ese muchacho porque realmente son gente joven la sobrevida en su salud visual así que desde ahí agradecerle a todos la preocupación y el debate que puede haber en esto porque es clave el endotelio en los chicos jóvenes nosotros discutíamos con Juan con Juan Rivero charlamos el otro día y él me preguntaba ¿cuánto te tardas en un DALC? y yo me tardo una hora y media mínimo o sea una cirugía que te lleva un tiempo que hay que estar tranquilo que yo las hago con anestesia no general pero con sedación siempre tengo mi anestesista y cedo al paciente y me tomo todo el tiempo porque es una cirugía linda una cirugía que requiere su tiempo que no hay que estar apurado y personalmente yo me tardo una hora y media hora 45 hora y 20 si me va muy bien pero son cirugías largas no sé ustedes cómo lo manejan si hacen con anestesia general con retrobulbar qué tipo de anestesia utilizan sedación y parabulbar siempre me borra salvo los no no nosotros los hacemos con general en general los DALC y solo los los demás hacemos con neurolepto y sedación yo igual los DALC los hago con general y como dicen lo más importante es ir tranquilos con tiempo con paciencia porque si uno va corriendo pues el riesgo que se perfora todavía es mayor pero si hay que darle la oportunidad al paciente de preservar el endotelio y siempre intentar siempre intentar DALC inclusive muy interesante el caso de Martín del Hidrox el último caso todo excelente muy bonito y lástima que al final se perforó pero bueno siempre intentar lo que viste la mayoría no pone anillo de fieringa ¿no? ¿quién pone? yo sí lo uso de rutina yo lo uso de rutina pero para un piqué para un penetrante para eso lo pongo ya se te va a complicar Juancito Grandate ya se te va a complicar en los perforados y en los afáclicos si no no exacto yo les cuento no lo ponía hasta que el anestesista me cargó silocaína en vez de duracaína y después de 25 o 30 minutos el paciente empezó a molestar a incomodarse y yo estaba trabajando justo en los 30 minutos estás ya metido medio profundón cerró el ojo ¡ping! perforó se abrió de punta a punta salió el iris salió el cristalino quedó atrapadito así y yo sacándole el bléfaro tratando de ver cómo hacía para empujar todo para adentro y acomodar ese ojo que el tipo gritaba del dolor no salió todo afuera por un hombre joven después de esa vez le hice por supuesto anestesista no es trabajo después de ese día conmigo le hablé muy tardé un rato en hablarle y explicarle las razones que tuve pero sí yo le pongo siempre eso lo hace más grande rutina y lleva 5 minutitos más pero vale la pena sí yo también lo uso y también es un paso lindo para el residente para tomar puntos y demás se mezclera y lo hacemos y lo que decías vos te hicieron la hora y media con suerte es una hora y media o sea normalmente nos lleva más tiempo yo uso el anillo de magnil no sé si ustedes lo conocen es un bléfaro que tiene para sujetar o sea es un anillo de fiaringa que viene con bléfaro y la verdad que es muy rápido para sujetarlo y uno trabaja cómodo no tenés presión posterior porque el anillo de magnil no te presiona el ojo la verdad que es muy cómodo yo lo aprendí a usar y yo se lo pongo a todos mis pacientes de rutina todos 100% igual que Pablo 100% como único con eso es que el trépano en el magnil tenés que saber cuáles encajan y cuáles no porque hay muchos que no moria por ejemplo exacto lo que hacemos para lo que hacemos es ponemos el bléfaro hacemos la trepanación con el moria porque como dice Fede si no en el magnil no entra trepanamos sacamos y ponemos el anillo eso es lo que hacemos un tema distinto tiziano pero que no deja de ser acuérdense que yo tengo presidente del CAO tiene que ver con las políticas económicas todos hablaron del riesgo hablamos de de las coronarias nuestras del tiempo de la gente joven son cirugías que hay que cobrarlas bien hay un acuerdo un poco entre todos los oftalmólogos de cobrarla entre 9 a 10 mil dólares en dólar billete y ahora no sé cuál de todos pero ese es un acuerdo que se hizo hace unos años acá está Néstor Yuste Roberto Geria que hablamos es un tema picante molesto pero es un tema que siempre se lo recuerdo a los jóvenes porque de esa manera valorizamos nuestro trabajo mantenemos alta la vara y este y de paso podemos seguir comprando instrumental y haciendo las cosas como corresponde bueno algo de política en el medio gracias totalmente de acuerdo Pablo no sé si mencionar un poquito la resistencia al trauma que tiene el DAL pero que realmente resiste el trauma y la última foto de la presentación mía era justamente eso un chico que se clavó un caño en el ojo y perdió cristalino y completo pero no se le no se le abrió todo el trasplante y eso es una característica un penetrante con un traumatismo fuerte pierde la córnea casi seguro y el contenido globular si es como decía Néstor también cuando tenemos un lamelar son múltiples las ventajas además que dejamos el endotelio que de última podemos cambiar ese lamelar y podemos seguir en esa movida de seguirle cambiando en caso que tenga algún problema pero si hacemos un penetrante no tiene vuelta atrás o sea un penetrante no tiene vuelta atrás con lo cual digamos siempre conviene intentar y siempre conviene hacer un lamelar todos como vos decís todos hemos tenido pacientes con traumatismo que vinieron con el cristalino en la mano o quedó en la calle por un golpe y sin embargo hemos tenido también pacientes con lamelares que resistieron golpes como cualquier ojo normal y no se les salió nada las ventajas sí son son infinitamente indiscutibles con el DALT también tenemos la técnica que podemos preservar el endotelio que estuvieron empujando los chicos en INCUCAI Nico Fernández Menjide Néstor Fede Cremona y podemos usar el endotelio del paciente donante y también el estroma y se pueden hacer dos entonces en Argentina que hay dificultades no es poco alguien está haciendo una pregunta en el Facebook me parece Tiziano creo que la red la respondía porque habla de qué tipo de anestesia usan si es general por qué no usar general en DALC ante la posibilidad de convertir ahora si no tienen riesgo de convertir por qué usan anillo de Fering y en DALC bueno tratamos recién un poquito ¿no? quizás se puede agregar que por ejemplo encaramos un paciente con DALC a mano alzada sin intentar una Big Bubble cuando tenemos o un leucoma anterior con pocas micras y acceso al FENTO segundo nos permite hacer una LK eso está bueno también con la nueva tecnología si bien no todo el mundo tiene acceso lo tenemos que tener en mente y también cuando o estamos frente a un ojo único que por algún motivo necesita un DALC entonces evitamos tener que hacer en caso de perforar un penetrante o bien en un paciente que ha tenido un hidrox esos tres casos me parece que vale la pena hacer a mano alzada directamente minimizando el riesgo de perforación porque podemos tener una alta tasa de éxito pero si justo en ese paciente perforamos la conversión en un caso de ese tipo sería negativa yo le quiero hacer una pregunta Martín a mí me atrae mucho el tema del trépano manual yo no lo utilizo personalmente pero me atrae me atrae ver la manualidad creo que es es bárbaro ¿cómo haces vos para identificar a qué profundidad estás? digamos explicanos un poquito eso Martín bueno principalmente sabés qué tipo de paciente estás operando obviamente le hiciste antes una paquimetría o lo vas tocando y además lo que me permite eso no tan solo ver la profundidad con la mano porque por ejemplo todos sabemos que la córnea en un paciente con queratocono es mucho más fina en la parte temporal inferior que en la parte superior entonces no es lo mismo cómo vos vas a llegar en un trépano digamos de barro y cómo va a quedar a qué espesor va a quedar más abajo una cara de la parte va a quedar más finita y otra más gruesa sin embargo con el trépano manual ya lo hiciste muchas veces y tenés experiencia a medida que vas trepanando vas haciendo más persa en la parte que no perforaste tanto por ejemplo un ejemplo en la parte nasal superior hacer eso un poquito más de presión más de presión y ha pasado también que con el trépano de barro con el trépano de vacío perforar o sea hacer de más y por ahí un trépano que tiene más fil otro menos fil otro que es de diferente marca que trepan un poquito más y perforar entonces es como empezar una cirugía y ya romper la cápsula posterior ya empezás complicado y no podés hacer la técnica que vos quisiste entonces esto digamos me enseñó y se lo copié a Néstor Schuster de hacer con trépano manual y bueno no me bajé más de ahí porque la verdad que tengo excelentes resultados y además lo uso en muchísimos tipos de casos por ejemplo un tramplante un ojo perforado y demás que no podés usar trépano vacío usás trépano manual entonces eso es lo que a mí me gusta total digamos al final le voy a hacer los cortes con una tijera y es como va a quedar más prolijo que es una técnica que yo le implemento y la verdad que me gusta mucho y eso sí no lo voy a cambiar otra cosa la puedo cambiar pero eso no bueno tenemos que cerrar ya se cumplió el tiempo muchas gracias a todos los disertantes los panelistas gracias Néstor por conectarte Roberto Egeria también Rodolfo presidente de la SOC Adriana Mariela Néstor querés hacer así algo o no estás ahí dijo algo Néstor no si está seguro si está pero no dijo nada bueno nos despedimos entonces un abrazo a todos gracias Rodolfo muchas gracias a todos muchas gracias a todos Federico Carla Martín gracias gracias Adriana todos los cordobeses gracias cuídense chau 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 gracias chau chau Martín